Pues porque no le puedo decir la verdad. Y no lo entiendo. Yo lo que pienso era... ¿Dónde están los vasos? En el armario. Yo lo que pienso del amor... Imaginemos que una persona tiene una cantidad de amor limitada que dar. Y supongamos que esta es mi jarrita del amor. ¿Jarrita del amor? Sí. Ok. Y es la jarrita de donde yo voy sacando amor y voy repartiendo con la gente que voy conociendo. Que en este caso van a ser estos vasos. Yo un día conozco a esta persona y le doy un poquito de mi amor. Hasta aquí, por ejemplo. Otro día conozco a esta persona y le doy otro poquito de mi amor. ¿Te importaría dar un poquitín de brillo? Y otro día conozco a esta persona... Y le doy un poco de amor y le doy un poco de suerte. Y así con todas las personas que yo voy conociendo hasta que un día el amor de mi jarrita se acaba. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que quitar amor de una persona para dar a otra. Ya no puedo querer a nadie porque, ¡ostras! Que el amor de mi jarrita se ha acabado. El amor no es una jarrita, es un puto océano. Y nos permite querer a muchas personas exactamente de la misma forma. Ya, ya, pero si le dices a alguien que es tu pareja que te follas a otra persona, se enfada. Ya. Dios. Que es agua, ¿eh? Por eso lo he hecho, no te jode. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que no me puedo follar a Pedro. A ver, no si no quieres que Carlos se enfade. Ya, pero es que yo necesito follarme a Pedro. Ojo. Y te juro que no tiene nada que ver con Carlos. A mí Carlos me encanta, pero es que necesito saber cómo follar a Pedro. Necesito que me mire a los ojos, necesito que me toque, necesito despertarme un día y desayunar con él. Pues mira, guay, estás jodido. Carlos. Has escuchado todo. Claro, no colgar yo bien. Cuéntale, cuéntale lo de la jarrita. Dile, dile. No le cuento nada. Dile lo de la jarrita. Ya. Carlos.